Tutorial plebada de capirotada sinaloense, miren, chequen el dato nomas, hijo de la chingada, miren, ah, jajaja, que húbule, eh, luego aquí tenemos en chinga la miel, y la andamos, ahorita la leona y yo en la cocina preparando la capirotada plebada, mentiroso, nomas andas de metiche ahí, hijo de su chingada madre, mi hija, me tienes que cagar aquí adelante la gente, no te puedes esperar a que no estés haciendo un pinche video, hombre, chingada madre, ya te dije, ya te dije, miren el dronazo, queso, pan, ciruelas, pasas, cacahuates, plátano.